Bienvenidos al video de esta semana Jeno Tachelle, esta semana tenemos de invitada a Bomb Smashing Y el rallador de queso Esta semana hicimos fotos con luces continuas Quitamos todo lo que es los flashes y usamos luces continuas Y hicimos algunas cosas con sombras Con el rallador Entonces para que se queden completamente en el video Y lo disfruten, así que ¡Bye! ¡Comencemos! También van a poder ver en este video Como editamos nuestra fotografía Así que esta foto Va a ver el proceso como la editamos También pueden seguir A La Voz Machina en redes sociales Y contactarla por si quieren ilustraciones ¡Por favor! Y aquí pueden ver algunas de sus trabajos Ya lo están viendo ahorita Para que vean que buen trabajo Así que contactenla ¡Yay! ¡Yay! La Voz Machina' ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la Voz Machina! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una vez abierta nuestra fotografía, duplicamos nuestra capa principal usando el comando más J en Mac y Control más J en Windows. Ahora lo que vamos a hacer es quitar algunas imperfecciones en el rostro. Usaremos la herramienta de parche y iremos quitando de poco a poco algunos de los barros que encontremos en el rostro. Terminando esto, le daremos un poco de contraste a la fotografía con el uso de las curvas. Lo que haremos será sobreexponer un poco la fotografía y luego la pondremos en modo luz fuerte. Para que no se vea tan exagerado el efecto, le bajaremos la opacidad hasta un 10 o 15%. Por último, acoplamos las curvas y la copia de nuestra imagen en una sola. Ahora abriremos Camera Raw. Hay dos maneras para abrirlo. La primera es abrir desde filtro y buscamos Camera Raw. Lo segundo es usar los comandos. Estos serían Comandos más Shift más A en Mac y Control Shift más A en Windows. Ya en Camera Raw nos dirigiremos a la calibración de cámara. Comenzamos de abajo hacia arriba en los azules. En esto bajaremos hasta un menos 75 en lo que respecta a el tono y aumentaremos en la saturación hasta un más 25. Los verdes no los vamos a tocar ya que no hay muchos tonos verdes o casi nulos en lo que respecta a los verdes. En el rojo aumentaremos los tonos hasta un más 25. La saturación la bajaremos hasta un menos 50. Ahora pasaremos a lo que es los ajustes básicos y bajaremos la temperatura en un menos 25. Lo que respecta a los verdes y magentas los aumentaremos en un más 15. Nos tocaremos lo que es la exposición y subiremos el contraste en un más 15. Las sombras en un más 10 y los negros en un más 10 también. Las iluminaciones y blancos los dejaremos iguales. Omitiremos lo que es la claridad pero si aumentaremos lo que es la intensidad hasta un más 55 y bajaremos la saturación en un menos 15. Podrán notar que ya se ven los cambios en nuestra fotografía pero aún los tonos de piel están algo rojizos. Ahora nos iremos a los balances de colores o HSL. En la parte de saturación bajaremos a los rojos hasta un menos 10 y aumentaremos los naranjas hasta un más 30. Continuando ahora nos iremos a los tonos y en los rojos le daremos un menos 7 y en los naranjas le daremos un más 30. Ahora pasando a la división de tonos en las iluminaciones buscaremos un tono entre verde y turquesa el cual ya elegí y se representa con el 138. Ahora nos iremos a la parte de saturación y le pondremos un más 20 como valor. Ahora con lo que respecta a la sombra ocuparemos un amarillo el tono del que elegí se representa con el número 59 y la saturación es un más 10. Antes de pasar al enfoque nos iremos a las curvas y las colocaremos de esta manera para darle un toque más tenue. Para finalizar le daremos un 70 en enfoque y le aplicaremos una máscara de 35 y reduciremos el ruido en luminancia en 5% y en el color un 4%. Le damos a aceptar y listo tenemos nuestra fotografía. Pueden ver un antes y después de cómo quedó esta. Si quieren hacerlo por ustedes mismos les recomiendo que vean el video con pausa. De todas maneras en la descripción podrán hallar el preset que acabamos de realizar. Este fue el video de la semana. Si a ustedes les ha gustado denle like, suscríbanse y compartanlo. Nos vemos hasta la próxima. ¿Vas a decir qué notas Chele? No, lo veo. Fue negro loco. Fue negro loco. Fue negro loco. Fue negro loco. Fue negro loco.